Es una alegría inmensa darle la bienvenida al día de hoy para festejar un día muy importante, una fiesta de lectura. Hoy en día es muy importante generar espacios en donde los niños y jóvenes puedan trabajar, puedan estudiar con comodidad. Es muy importante generar espacios en donde los niños se formen como personas. Siempre hago hincapié en esto, lo más importante en la vida es formar buenas personas. Uno de los eventos importantes que tenemos el día de hoy es la inauguración del Rincón de la Lectura para la Unidad Educativa, en donde se van a ver beneficiados niños, donde van a tener un espacio que van a utilizar para la lectura, pero exclusivamente para la lectura y van a cumplir con los 30 minutos que pide la malla curricular del Ministerio. Es un espacio donde van a entrar los niños a leer obras de interés de acorde a su pensum académico del año lectivo. Van a entrar con un horario, van a hacer uso de este espacio los niños desde segundo de básica hasta el grado superior que oferta la institución. Nosotros como Consejo Estudiantil hemos aumentado de la manera de que estamos haciendo una rifa para sacar fondos, para donar cojines, esteras, en el rincón de la lectura, para que así los estudiantes puedan leer a gusto un libro. La lectura significa tener más conocimiento, porque usted cuando lee un libro tiene más conocimiento a lo que quiere llegar. Estamos también por inaugurar un proyecto denominado Rincón de Caradoque. Estos proyectos están enfocados a que los niños y jóvenes mejoren la lectura. El único objetivo, el propósito que nosotros tenemos como Ministerio de Educación es fomentar la lectura. Enriquecer esas mentes brillantes de ustedes, queridos jóvenes, es verdad que hoy en día la tecnología ha destruido o ha dejado de lado este hábito tan importante y esencial que es en la vida de ustedes, queridos jóvenes, queridas señoritas, el hábito de la lectura. El niño que no lee, la sociedad que no lee, de verdad no abre sus ventanas, su conocimiento para ver nuevos horizontes. Por eso también en la municipalidad hay algunos libritos que queremos compartir. Y nosotros hemos preparado para este día de la lectura sobre los temas de la sexualidad. Y se inspira porque leer uno es leer y es muy bueno, ahí conocen muchas cosas.